Durante la primera parte del curso vimos cómo nuestro entorno personal de aprendizaje nos permite hacer una mejor gestión de nuestra red de aprendizaje, así como de los flujos de información a partir de los que podemos construir nuevo conocimiento. Esa construcción de conocimiento es resultado de la creación de unidades de información más complejas a partir del análisis de unidades de información más simples. Sin embargo, en la tercera semana del curso solamente trabajamos la búsqueda, filtrado y organización de la información. Veremos por tanto en esta nueva unidad cómo pasar de la gestión del flujo de información a la creación de contenido de valor para nuestra comunidad. Con la propuesta de esta semana esperamos que al finalizar la misma conozcas el significado de Content Curation, entiendas la diferencia entre agregar y curar contenidos y dispongas de nuevos recursos y herramientas para participar activamente como Content Curator de tu comunidad. Para alcanzar estos objetivos te proponemos unas tareas que enriquecerán tu play en esta nueva dimensión participativa en la red que se conoce como Content Curation y de la que te daremos algunas ideas claves en el siguiente vídeo, de tal manera que te resulte más sencillo abordar las actividades de esta unidad. En primer lugar, debes abrir una cuenta en un servicio que te permita curar contenidos. Te recomendamos especialmente ScoopIt, pero puedes elegir otro entre las distintas plataformas que ofrecen este tipo de servicios, según tu afinidad, con servicios más orientados a los mapas mentales, como Curator, a las líneas de tiempo, como Deepity, al Storytelling, como Storyfy o a las Newsletter, como FlashISO. Una vez abierta tu cuenta, debes iniciar un tema vinculado a la temática del proyecto en el que has decidido trabajar. De esta forma podrás curar contenidos de interés para tu comunidad a través de este nuevo canal. Además, te invitamos a compartir en Twitter el enlace a tu selección de contenidos con una temática común, haciendo uso del hashtag del curso. De esta manera facilitarás al resto de participantes que puedan encontrarlo. También sería buena idea que añadieras un nuevo marcador al grupo de Digo, con el enlace a tu temática, a tu topic. Aprovechando tu usuario, puedes abrir otro tema ligado a cualquier otro de tus intereses y compartirlo con nosotros, nos encantará saber qué otros temas te interesan. Recuerda que está a tu disposición una Newsletter semanal del curso, que te facilita el acceso a los contenidos más relevantes que se van generando cada semana. También tienes a tu disposición un apartado de preguntas más frecuentes en la plataforma y una serie de tutoriales para aprender a utilizar las distintas herramientas que te proponemos. Y ahora, ¿vemos las principales ideas tras ese concepto de Content Curation? Te esperamos en el siguiente vídeo.